El Centro de Noticias 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 También estábamos haciendo referencia a que usted es hijo del ex gobernador de Antoquia, Luis Alfredo Ramos, político colombiano que actualmente ya tiene más de tres años. El Centro de Noticias Ha sido condenado, lleva dos años y ocho meses privado, detenido preventivamente, como se conoce en Colombia, de su libertad. Y hombre, ha sido un hombre honorable, lleva 40 años haciendo política, ha ocupado los más altos cargos del Estado, fue alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, ministro, embajador, un hombre con toda la trayectoria política y con todo el reconocimiento. Y cuando iba a ser precisamente candidato presidencial contra Juan Manuel Santos por el partido de Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe Vélez, es privado de su libertad. Así que nosotros consideramos esto una situación infame, ya inhumana. ¿Pero usted cree que existen presos políticos en Colombia? En Colombia, infortunadamente, ha habido unas graves coincidencias sobre Álvaro Uribe Vélez y sus amigos y sus ministros, su familia. Colombia, teóricamente, tiene una división de poderes, pero infortunadamente lo que se ha visto es que la Fiscalía actuó a la mano del gobierno para perseguir, amigos del presidente Álvaro Uribe Vélez, para perseguir a sus ministros. Ha habido condenas a muchos ministros del presidente Uribe sin pruebas, sin haberse robado un solo centavo, ha habido ministros condenados a más de 17 años de cárcel, como Andrés Felipe Arias, que se tuvo que exiliar en Estados Unidos y allá se ha asilado político en este momento. Entonces, uno quisiera no pensar que existen motivaciones políticas en todas las sentencias, pero siempre, cada vez que existe un ministro Álvaro Uribe Vélez, se aceleran los procesos. Cada vez que un familiar de Álvaro Uribe Vélez, como el hermano Álvaro Uribe Vélez, que está hoy privado de su libertad también, después de un juicio que lleva casi 20 años, es increíblemente privado de la libertad y siempre coincide con Álvaro Uribe Vélez. A mí me queda difícil decir, porque soy hijo de Luis Alfredo Ramos, que en Colombia existe persecución política, pero el caso de Luis Alfredo Ramos, si es llegado a condenar, sin duda sería un hecho de persecución política, porque no tiene parangón en la historia de Colombia, que sin testigos serios, simplemente con unos criminales que buscan prebendas económicas o prebendas con la justicia para que le rebajen sus penas, una persona sea condenada. Cambiando un poco de tema, recientemente vimos como usted también ha empezado una campaña de denuncias en contra de las conversaciones de paz que lleva el gobierno colombiano y ha dicho que el gobierno de Santos lo que le quiere es dar viabilidad política a estos grupos guerrilleros. Es que en Colombia no existen grupos insurgentes como se han querido vender a sí mismas las FARC, en el mundo entero. En Colombia lo que existe es una amenaza terrorista, un grupo que se dedicó a través del narcotráfico, la minería criminal a financiar sus labores, uno de los grupos más ricos del mundo, uno de los grupos terroristas más ricos del mundo, esta semana The Economist, es una revista muy prestigiosa, dijo que las FARC tienen casi 10 mil millones de dólares de patrimonio. Ellos no han sido luchadores por causas políticas ni por causas de los más vulnerables, al contrario, son los mayores generadores de pobreza en Colombia. Donde ha llegado las FARC ha habido pobreza, ha habido desplazamiento de los campesinos más pobres, ha habido reclutamiento forzado de menores, que es un delito de lesa humanidad. Uno tras otro de los delitos de lesa humanidad han sido cometidos por las FARC. Entonces es imposible darles una legitimidad política, que es lo que pretende el gobierno de Juan Manuel Santos. Y nosotros hemos venido diciendo internacionalmente que debe tenerse muy en cuenta este propósito, porque las FARC lo que están buscando es ganar viabilidad política, lavar una cantidad de dinero. ¿Sería un beneficio entonces lo que le quiere dar el presidente? Más que beneficios es básicamente un insulto al pueblo colombiano, porque nadie en Colombia tiene una buena visión de las FARC. Las FARC sí hacen encuestas de opinión, no tienen más del 3% de opinión, es decir, están dentro del margen de error. Nadie quiere en Colombia las FARC. Darles legitimidad política es ayudarles a lavar su dinero, darles una vocería política que no deberían tener, porque no han sido luchadores por los más vulnerables, como supuestamente ellos se insinúan. Y adicionalmente se les está abriendo las puertas para que hagan unos cambios institucionales enormes, unos cambios en la constitución, en la ley, basados en darles participación política, que no deberían tener a criminales de lesa humanidad, que no indemnizan a las víctimas. Unos hombres tan ricos como los de las FARC no quieren indemnizar a las víctimas, porque dicen que han sido básicamente víctimas de un conflicto entre el Estado y un grupo insurgente, que no lo son, y quieren simplemente mantener las armas, no quieren entregarles las armas al Estado. Es una gran cantidad de condiciones que nos preocupan mucho y pensamos que van a generar mayores violencias en Colombia. Cuando la justicia no actúa, cuando la justicia se queda pasiva frente a este tipo de violencia tan grave que ha habido en Colombia, con estos crímenes de lesa humanidad, lo que estamos generando es, si se le va a dar ese perdón a las FARC, lo que se van a generar son violencias mucho más grandes, violencias mucho más graves, que van a terminar repercutiendo en muchos más años en Colombia sometidas al narcotráfico, a la minería criminal y a todas esas formas indebidas que las FARC habíamos adorando. ¿Y usted cree que se tiene que consultar al pueblo colombiano? Pues nosotros hemos dicho que todo acuerdo que se haga con las FARC debería ser refrendado por la comunidad. El pueblo colombiano tiene derecho a participar en estos cambios institucionales tan grandes que se están haciendo. No nos podemos quedar simplemente en decir que es que el gobierno tiene una obligación de hacer la paz. La paz se hace con justicia, sin impunidad. De lo contrario vamos a generar nuevas violencias, nuevas formas que van a ser más graves para los colombianos. Así que el pueblo colombiano tiene todo el derecho a expresarse libremente sobre si está de acuerdo o no con las decisiones que tomen frente a las FARC, esos cambios institucionales. Posicionalmente hemos estado tanteando otra nueva posibilidad de adelantar las elecciones en Colombia. Hoy Juan Manuel Santos tiene menos del 15% de aprobación. Porque Colombia no solo está mal en el tema de la Habana, de la negociación que se está haciendo con las FARC. El problema es que este gobierno se ha dedicado solo a eso. Mientras tanto se está cayendo la economía, se está deteriorando la seguridad en las ciudades, se está deteriorando una problemática social enorme, niños muriéndose de hambre, una gran cantidad de corrupción. Con el gobierno de Juan Manuel Santos, sus ministros y sus familiares que han montado un intrincado enorme de corrupción en Colombia. Es decir, son muchos los problemas que están viviendo Colombia. Y se está empezando entonces a ocultar la idea de generar un referendo que adelante elecciones para que Juan Manuel Santos termine su periodo en el 2017. ¿Y cómo está activándose en estos momentos ese proceso? Por ahora solo a través de redes sociales. Yo creo que creemos en el poder de las redes sociales. Nosotros somos oposición en Colombia y sabemos que las redes sociales es la forma más directa de llegar al ciudadano. Que los medios de comunicación muchas veces, los medios nacionales, viven de la pauta publicitaria del Estado y los acallan. Así que a través de las redes sociales se ha venido escultando y la retroalimentación ha sido enorme. La ciudadanía está esperando con gran cariño los siguientes pasos. El 2 de abril hubo una gran marcha a nivel nacional. Salieron más de 500 mil colombianos a protestar contra Juan Manuel Santos, contra su gobierno y contra todas las malas decisiones. Y este es un paso natural. La ciudadanía quiere actuar, quiere tener vigencia, quiere estar empoderada. Y a través de mecanismos como el referendo, donde se hacen cambios directos a la constitución. Se dice que es un paso actual, pero en la constitución de Colombia no está determinado, no está explicado que exista la posibilidad de sacar el presidente. En Colombia no existe la revocatoria del mandato, pero sí se puede hacer a través del referendo un adelanto de elecciones. Con un parágrafo transitorio se pueden adelantar las elecciones para que en 2017 Colombia pueda elegir un nuevo presidente. Un presidente que sea competente y que esté a la altura de los colombianos, que nos merecemos mucho. Juan Manuel Santos ha demostrado básicamente que prefiere a los criminales que a los ciudadanos del común. Que no le importa la economía, que no le importa la tranquilidad de los colombianos, que prefiere simplemente el ego y la vanidad. Intentar ganarse un premio Nobel ha sido su gran sueño, sin importar lo que le pase a los colombianos. Así que la ciudadanía cansada quiere hablar, quiere manifestarse. Ya se ha manifestado a través de marcha, creo que ahora es un golpe contundente hacerlo a través de las urnas. ¿Y ustedes ya van a empezar en cuántos días a activar este proceso que hemos visto también por las redes sociales, que usted ha puesto una etiqueta que dice fuera Santos? Pues la idea es que sea un proceso ciudadano, básicamente que la ciudadanía se empodere. ¿Qué necesita? Yo soy más aquí un pedagogo en ese sentido. Se necesitan 165 mil firmas de colombianos válidas para hacer un comité promotor. Ahí tienen un espacio la Registraduría Nacional del Estado Civil para dar una respuesta y después 1.650.000 firmas válidas, después de inscribir el comité promotor para que sea válido el texto constitucional y ya pase al Congreso de la República para ser aprobado. Es decir, son pasos largos, se requiere mucha fuerza ciudadana, pero ahí está el capital humano. Creo que es lo más importante. Aquí sin plata lo queremos hacer. Esto es un tema que sea austero, sea empoderado, sea una ciudadanía activa. Creo que necesitamos una democracia participativa. ¿Y en caso de que ese panorama se dé, ya ustedes tienen, o el partido tiene un candidato posible? Pues nosotros no pensamos en candidatura, pensamos que en este momento lo que tiene que existir es una unión nacional en propósitos comunes. Uno, claro, es hombre, primero darle un mensaje a este gobierno. Ya le hemos pedido la renuncia a Juan Manuel Santos. Él no lo quiere hacer ni lo va a hacer, porque las personas mediocres generalmente se apegan y se aferran a sus trabajos. Nosotros le tenemos que dar un golpe contundente de decirle, póngase las pilas, trabaje por Colombia, si no lo vamos a sacar, porque ese es el verdadero poder ciudadano. Si no, ya veremos en la etapa de elecciones. Creo que lo primero es concentrarnos en exigirle al gobierno lo que tiene que cumplir y de lo contrario el pueblo actuará a través del referendo, que es el mandato constitucional más importante que existe. Me pareciera que en toda Latinoamérica está ocurriendo esta ola, no pasa con las reacciones de los venezolanos y también las reacciones en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Este es un momento en que Latinoamérica está despertando hacia muchas de las malas actuaciones de sus supuestos líderes, que llegan con un populismo enorme a ofrecerle a los ciudadanos todo tipo de prebendas y efectivamente cuando es muy fácil con la plata de los otros gastársela en asistencialismo, en empobrecer a la ciudadanía, en darle todo tipo de prebendas para que la ciudadanía vote de una u otra manera. Cuando se acaba la plata se acaba ese populismo. Nosotros queremos verdaderas oportunidades, que América Latina en general, Colombia en particular, a través de la ciencia, la tecnología, la educación, la cantidad de valores que se pueden infundar democráticos, sean los que predominen en nuestros países. Infortunadamente lo que ha sucedido es que hay unos grupos de interés que se corrompen con la plata del Estado y eso pasó en Venezuela, pasó en Argentina, pasó en Venezuela y está despertando por fortuna el pueblo latinoamericano, de todas las formas posibles, con marchas como las que se han visto en Venezuela y en Brasil que generan orgullo, pero también con votos directos. Lo que sucedió en la Asamblea Nacional de Venezuela es supremamente importante para la democracia latinoamericana. Allá en Argentina se dio un mensaje muy claro con la presidencia como cambió. Es decir, va sucediendo y Brasil ya muy pronto va a salir. Colombia no puede caer en eso. Colombia está teniendo un retroceso. Llegar a gobiernos que son completamente populistas, demagógicos, peligrosísimos porque acaban la economía, embrutecen a la población porque lo que quieren es que no se eduquen los ciudadanos, sino darles unos centavitos para tenerlos sometidos y queremos salir de ese tipo de malas prácticas que ya se tomaron muchos países de Latinoamérica pero que por fortuna están empezando a superarse. Senador, volviendo al tema de las FARC, ¿qué creen ustedes que podría ser la solución o qué proponen ustedes? Nosotros queremos paz con justicia, paz sin impunidad. Sabemos que lo que ha pasado en Colombia tiene que terminar en una negociación. Difícilmente radicar hasta el último miembro de las FARC se podrá en el corto plazo. Digamos que uno tiene que ser generoso también. Proponemos que haya menos penas inferiores a las que hay en este momento. Por eso los crímenes de lesa humanidad tendrían que pagar 30, 40, 50 años de cárcel. Proponemos que existan entre 5 y 8 años de pena efectiva. Segundo, que se indemnice a las víctimas de la violencia de las FARC. Más de 250 mil víctimas directas de las FARC deberían ser indemnizadas con ese dinero de las FARC. El dinero del narcotráfico, el secuestro, de la minería criminal de tantas formas ilegales. Queremos que entreguen las armas. Queremos que por ahora se consente en lugares de ubicación muy específicos y que haya una verificación de que no estén haciendo actividades criminales. Y adicionalmente que se adelanten los cabecillas, que son unos grandes determinadores de los crímenes de lesa humanidad, no puedan participar en política. No podemos permitir que Timochenko, que Iván Márquez, una cantidad de hombres deplorables, detestables, sean los que rijan a Colombia, sean congresistas, presidentes o gobernadores o alcaldes. No queremos que paguen condenas, aunque sean menores, pero que no puedan después participar en política. Son unas condiciones básicas, pero pensamos que si no se cumplen esos mínimos requisitos, estaremos generando nuevas violencias para Colombia que serán más graves hacia el futuro. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gustavo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Claro que sí, estamos a su orden siempre y vamos a estar bien pendientes de todas las informaciones que pueda generarse en Colombia y por su parte en el Senado. Bueno, nos despedimos de esta parte de la entrega informativa de CB24 Noticias. Despedimos al Senador Alfredo Ramos. Más adelante, con más información, volvemos con más.